Esto no es de la guía del 2021, pero es del 2012, pero es algo que no está en la guía del 2021. ¿Y qué cosa es la definición de hipotensión inducida por sepsis? En esa época lo llamaban sepsis grave o shock séptico, etc. Yo pienso que no debe dejarse de pensar eso, pero no está, no está en la guía del 2021. ¿Y qué es eso? Esto es, obviamente, todo el mundo va a saber, presión si es tólica, menos 90, 85, 80, 70, 60, 20, palpatoria, diferentes valores en shock séptico. Presión lateralmente es más difícil, ¿no? Puedes verla cuando está conectado a un monitor, ¿no? Antes no teníamos monitores, ahora sí hay monitor, al menos uno o dos en cada pabellón del OISO, en emergencia un poco más. Ya te puedes ayudar un poco con un monitor, ¿no? Pero calcular, ni siquiera en el celular, te toma tiempo, ¿no? Pero esto es algo que no está, ¿no? O perdón, esto es algo que estaba en esa guía y a mí me parecía muy, muy, muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Qué cosa? Que hay pacientes hipertensos que no controlan y su presión habitual es 150, pero cuando ya su presión llegaban, tú lo veías mal, a veces con somnolencia, infectados me refiero, no que tenían otra enfermedad, pero tomar la presión estaba en 100. No cumplía el criterio de hipotensión, pero lucían mal, estaban fríos, el llenado capilar quizá un poco más lento, nunca más de dos segundos, pero era lento, lento. Y esto, esto justificaba el uso de, o antibióticos, o inclusive volumen, ¿no? Porque nadie generalmente le pone volumen a alguien que tiene presión 160, ¿no? Obviamente este paciente estaba taquicárdico, pero su presión estaba en 100, o en 90, o en 92. Sin embargo, lucían sépticos y lucían con hipoperfusión tisular. Y es por esta definición, una disminución. Alguien que tiene 150 de presión basal, porque es hipertenso y no tomaban sus pastillas para la presión, si la presión bajaba a 110, podría, o podría considerarse como un paciente con hipotensión inducida por sepsis. Pero verdaderamente alguien infectado, ¿no? Alguien con un glucultivo positivo después de unos meses, ¿no? Y este es otro punto también que no está en estadías, ¿no? Que es en ausencia de otras causas de hipotensión. Lo mismo. Un paciente hipertenso puede tener un infarto y no ser sepsis, por más que tenga el examen de orina positivo, ¿no? Ya esto de dos deviaciones estándar por debajo de la mamá para la edad creo que es más para niños, ¿no? Pero para adultos esto es algo que a mí me ayudó bastante en la emergencia para tomar decisiones de, sobre todo fluido de terapia en pacientes hipertensos, ¿no? Y esto ni qué decirlo, ahora ya no se toma en cuenta. Todo es sepsis. Toda hipotensión es sepsis. No es así. Y obviamente esos pacientes no van a mejorar con antibióticos, ¿no? Un infarto, un T, una pericaditis también a veces, ¿no? También te puede causar hipotensión.